Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de The Boab. Hola, buenas noches, ya estamos en Informativo Boab, transmitiendo para ustedes desde nuestro estudio ubicado en el Complejo Cultural Universitario. Hoy sesionó el Consejo Universitario en el Salón Barroco del Edificio Carolino y le tenemos la información de los puntos que se discutieron. Pero antes, saludamos a quienes nos acompañan en redes sociales por arroba TV Boab, a través de la app TV Boab y por el sitio tv.boab.mx. Así iniciamos, soy Laura Montiel. La Boab ha dado muestra de transición a la gratuidad educativa sin afectar su estabilidad. Enfatiza la rectora, María Lilia Cedillo Ramírez. Explica, académico de contaduría pública, la importancia de la auditoría para las empresas. Revelan textos prehispánicos detalles de la cosmovisión indígena durante la conquista. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo Boab. Gracias por acompañarnos esta noche de miércoles 28 de agosto de 2024. Les invitamos a que se queden con nosotros. Como cada noche, gracias si nos siguen en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos al detalle de las noticias. Con fundamento a lo dispuesto en la ley de la Boab y el reglamento del Honorable Consejo Universitario, este día se llevó a cabo la quinta reunión y quinta sesión extraordinaria del Consejo Universitario en el Salón Barroco del Edificio Carolino. Los detalles de los puntos que integraron el orden del día los tiene a continuación. Con programas como Cuota Cero a sectores vulnerables de la comunidad estudiantil, la Boab ha dado muestra de la transición hacia la gratitud educativa, sin poner en riesgo la estabilidad financiera y operatividad de la institución, lo cual ha sido posible por el manejo honesto y transparente de los recursos, subrayó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez durante la quinta reunión del Consejo Universitario. Como institución pública con sentido de responsabilidad social, puntualizó la Máxima Casa de Estudios en Puebla impulsa programas que atienden a los sectores más vulnerables, tales son los casos de la aplicación de Cuota Cero de servicios escolares a los alumnos originarios y avecinados de la Junta Auxiliar de San Pedro Sacachimalpa y el otorgamiento de bono económico a docentes hora clase por asignatura y tiempo determinado aprobados por unanimidad de votos por el Consejo Universitario. Cuando hay un manejo honesto y transparente de los recursos, se puede hacer lo que hicimos ahorita, como el crecimiento del CEU2, como el otorgamiento del bono a los hora clase, sin trastocar la funcionabilidad de nuestra institución. Me da mucho gusto que se haya autorizado la Cuota Cero para los jóvenes que radican en San Pedro Sacachimalpa. Al presentar la propuesta de la rectora, el vicerector de docencia José Jaime Vázquez López recordó que la aplicación de Cuota Cero a los alumnos originarios o avecinados de San Pedro Sacachimalpa se sustenta en la carta de intención que se firmó con esta Junta Auxiliar, pero también en la política educativa incluyente que rige a esta Casa de Estudios, así como el esfuerzo por impulsar la gratitud de los servicios que ofrece como parte de Estrategia Nacional. El bono económico se pagará a 2.247 profesores hora clase 94.3% de un total de 2.382, quienes sostienen la mayor carga académica en los niveles medio superior y superior, 56% de la carga docente anual y hasta un 83% en complejos regionales. Con información de Dalia Patiño y Elizabeth Juárez, para Informativo UAP, Daniela Silva. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 25% de la producción mundial de cereales se contamina con aflatoxinas, la micotoxina de mayor incidencia. Además, una vez detectada, su eliminación es complicada, ya que es incolora, de bajo peso molecular, insoluble en agua y con pocos centros activos. Para resolver esto, María Guadalupe Tenorio Arvide, investigadora del Instituto de Ciencias, propuso el uso de esmectitas, un material arcilloso presente en el suelo como suplemento en la dieta de los animales para absorber estas micotoxinas de manera natural. Los aditivos minerales del suelo absorben las micotoxinas del tracto gastrointestinal de los animales, evitando o reduciendo los efectos tóxicos tanto en el ganado como en sus productos derivados. Los resultados han sido satisfactorios en pollos. Y la Facultad de Filosofía y Letras invita a la presentación del libro Crítica de la Violencia, Análisis de su Materialidad y sus Formas en Perspectiva Filosófica. Mañana, 29 de agosto, a las 13 horas, en el patio del edificio Arronte, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 219 Centro Histórico. Para mayor información, escribir a berenice.amadores.alumno.wap.mx Y en la siguiente nota, mi compañera Mara Pérez nos muestra la riqueza de la literatura colonial maya. Veamos este trabajo. La preservación de textos de los pueblos originarios en México es primordial para desentrañar los detalles de su cosmovisión en momentos cruciales de la historia. El doctor Israel O'Farril es especialista en la línea de investigación de literatura virreinal y se dedica al estudio de textos coloniales mayas. El Popol Vuh y el Chilambalam de Chumayel cobran importancia en la tradición literaria indígena por los detalles que revelan de su civilización. Bueno, primero que nada habría que entender cómo es que ellos están buscando entenderse a sí mismos en el proceso, por un lado, de conquistas, porque va a haber muchas conquistas en diferentes momentos en la zona maya, como de colonizaciones diversas. Simplemente lo van a ir adaptando a estas nuevas realidades que encuentran, es decir, escribir en papel europeo, con tinta europea y con el alfabeto latino, pero escrito en su lengua. Entonces, lo que estamos viendo es la conservación de quiénes son en el momento en que escriben estos textos. Debido a su trascendencia, son consideradas como literaturas vivas y presentes, aunque el doctor O'Farril señala que son lenguajes ocultos y llenos de metáforas que necesitan una interpretación fiel. Son contenidos que van dándonos una idea de la cultura que está tratando de conservarse, pero también que está tratando de vivir el presente que le tocó. Son textos profundamente orales, es decir, han sido construidos por la oralidad, en algún punto se registran en el libro, pero es como si fuera un formato, como si trajeras una especie de acordeón para acordarte de lo que sabías. Y dices, ah, ya, sí es cierto, porque mis abuelos decían esto, decían el otro. Entonces, esto hace que el texto esté vivo, que tenga una cierta agencialidad, o sea, tiene acción el texto, y además es profundamente colectivo. También coordinó el libro Mi Palabra a la Faz del Cielo a la Faz de la Tierra, una obra que recopila los análisis multidisciplinarios de estudiantes sobre el legado escrito de los pueblos mayas. Trabajamos alrededor de seis textos, tres mayas yucatecos, tres mayas quiché, y ellos ya eligen cuál sería el trabajo que deciden hacer, y eso es lo que publicamos en este libro. Participamos, de hecho, en el Congreso de Mayistas, que fue el año pasado en la Ciudad de México, en una mesa precisamente con otros colegas de otras partes que armamos para hablar de estos textos. Para poder adentrarte de estos textos necesitas estudiar un poco de historia de los mayas en la región, obviamente el ámbito literario, pero también otros aspectos, por ejemplo, antropológicos. Y entonces eso ya no quiere decir que uno estudie literatura o historia aparte, sino tienes que trabajar con todos en conjunto. Y eso implica un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario. Estos documentos no solo son testimonios históricos, sino portadores de la visión de los pueblos prehispánicos. Con imágenes de Martín Quintanilla y Jorge Rodríguez para Informativo PUAB, Mara Jimena Pérez. Una auditoría es un proceso de evaluación que se realiza para garantizar la confiabilidad de la información que se maneja dentro de una empresa, asegurando que todo se cumpla en función de las normas establecidas. Para conocer más a detalle sobre este tema y la importancia que tienen las auditorías, nuestro compañero José Plachi entrevistó al doctor Salvador Sánchez Ruanova, académico investigador de la Facultad de Contaduría. Para asegurar que una empresa tenga un buen funcionamiento, es necesario que se realice una revisión de todas sus actividades, esto mediante un proceso que se conoce como auditoría. La finalidad de una auditoría es diagnosticar e identificar los procesos que se realizan en una empresa, a nivel contable, fiscal, laboral, entre otros, para determinar cuáles cumplen con los objetivos, cuáles no y cuáles son susceptibles a mejoras. Es bien importante empezar con la parte del marco integrado del control interno, desde un estudio, evaluación, cuestionarios, vamos a ver el estatus en el cual se encuentran nuestras empresas, vamos a diagnosticar un ambiente de control, una evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y la supervisión, así como ese seguimiento que se le va dando en todo momento. Mencionó que aspectos como la nómina, las inversiones y deducciones deben de estar en perfecto orden y presentadas de forma transparente. Tener muchísimo cuidado en la materialidad de las operaciones, en el sentido que la autoridad puede presumir una posible simulación de operaciones o operaciones no existentes que no se dieron a luz, las que conocemos del 69 del Código Fiscal de la Federación, en tanto cuanto que no fue una realidad, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas. Tener muchísimo cuidado en la detección de este tipo de operaciones que no es la realidad. El experto enfatizó en que el registro contable es la piedra angular de cualquier auditoría, en virtud de que se cuenta con una conciliación contable fiscal. No contar con los registros contables pertinentes en el tiempo y la forma establecidos puede ser evidencia de que existe un problema jurídico o fiscal en materia de auditoría. Ninguna auditoría va al 100%. Cuidar y proteger las pruebas, las evidencias, los documentos probatorios que le asista a la razón, de lo contrario, pues se ve señalado en un tema muy delicado. Entonces, todo el tema acompañado de tecnología, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, materiales, para evidenciar la materialidad del papel de trabajo del auditor externo. Dependiendo del tipo de auditoría que se realice y siempre bajo las normas establecidas para su desarrollo, es que se reflejarán los alcances de la misma. Y muchas veces no nos damos cuenta con la cantidad de ceros que se maneja en los estados de cuenta bancarios, que dice, oye, mira, operaciones de 4, 5, 6 ceros, que pues dices, esta operación no se ve mal, hasta huele mal, ¿no? Oye, te brinca la luz de que de repente son operaciones con pesos y centavos, 6,349.51, de repente ves 500 mil pesos. Oye, como que realmente atrae la atención y profundizas la auditoría hasta las últimas consecuencias y te metes a una auditoría forense, vas mucho más allá hasta encontrar todos los documentos probatorios que realmente asistió la razón en ese tipo de circunstancias de operación. Asimismo, señaló que el tema administrativo es un aspecto muy delicado en una auditoría, y más para los servidores públicos, sobre todo en casos cuando se detectan actos de corrupción. Pero realmente, como auditor, es demasiado sencillo con una auditoría forense detectar ese tipo de operaciones inusuales, ilegales, fuera de tiempos, no acudir a un debido proceso, en la planeación, la programación, la presupuestación, la ejecución, el pago, no se dieron en los tiempos. Evidentemente, luego, luego salta la luz que se dio otro tipo de comportamiento, otro tipo de acto, otro tipo de actividad, fuera del contexto que debió haberse señalado. Una auditoría puede contribuir a que una organización cumpla de una mejor manera sus objetivos, y así corregir también aquello que es necesario, y esta es una labor que deben realizar especialistas altamente capacitados. En cámara, Jesús Ramírez, para Informativo UAP, José Tlachi. La Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales comparte su convocatoria para que formes parte de la comunidad textil ARPA. Todos los jueves de 12 a 4 pm, y aprenderás a tejer, bordar y coser. Si decides participar, no olvides llevar tu material de acuerdo a la técnica que elijas. El lugar del taller será en el Salón de Juntas de la Unidad de Igualdad de Género, en el segundo nivel del edificio Multiaulas. Para inscribirte, pues escanea el código QR de la publicación oficial. Y en otro tema, si eres estudiante del Colegio de Filosofía de Generaciones 2018 a 2021, el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana y Latinoamericana, te invita al Coloquio de Estudiantes del Área de Filosofía Mexicana y Latinoamericana. El evento será en el Auditorio Elena Garro los días 2 y 3 de octubre. Si deseas participar en las mesas de trabajo, escribe un resumen bajo alguno de los ejes temáticos de la convocatoria que se encuentra en la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras. No olvides enviarlo al correo semper.ffyl.gmail.com. Y ahora, saludamos al maestro Ricardo Valderrama Valdés, director de Administración Escolar en nuestra Casa de Estudios, quien nos presenta información acerca de la impresión y pago de la póliza de otoño 2024. Maestro, bienvenido. Te escuchamos. Hola, Laura, te saludo esta nueva semana con la información más importante de la DAE. Y hoy quiero recordarles que el pasado 16 de agosto, nuestros estudiantes de bachillerato, preparatoria, licenciatura y posgrado iniciaron con la impresión y el pago de la póliza de restricción para otoño 2024 y así poder concluir la restricción de sus materias. Si eres una de esas personas que actualmente ya efectuaron su pago, debes verificar el estatus de este en tu cuenta de autoservicios. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente. Ingresa a www.autoservicios.wab.mx con tu matrícula y tu contraseña. Da clic en Servicios al alumno. Dirígete a donde marca Inscripción vía web. Da clic en el módulo de verificación de pago y selecciona el periodo en el que estás inscrito. Es bien importante que selecciones el periodo, ya que si seleccionas otro periodo, te va a decir que no hay ningún pago registrado. Si este estatus que se presenta cuando le das clic es de adeudo, significa que no has pagado tu inscripción o que aún no se ve reflejado en el sistema el pago que tú ya generas. Para todos aquellos que no han registrado el pago, del 28 de agosto al 3 de septiembre, hemos habilitado una sucursal bancaria en la arena web para que también tengas otra opción de pago y puedas cumplir con este requisito. El horario de apertura es de 9 de la mañana a 16 horas para que no solo sea en la torre, sino también en la arena, los espacios en los cuales tú puedes realizar dicho pago. Es importante que la fecha límite para imprimir y pagar tu póliza la tengas bien presente, ya que es el 3 de septiembre. Ya que de no realizar este pago, se te dará debajo automáticamente de tus materias y no estarás inscrito en el periodo de otoño 2024. Tienes, te lo repito, hasta el 3 de septiembre para realizar este pago, ya que no habrá problema. Hasta aquí mi reporte, Laura, con el pago de restricción para otoño 2024 y nos vemos en el futuro. Muchas gracias, Ricardo. Nos saludamos. Hasta entonces. Informativo Boab, Cultura Y ahora vamos a la información que nos tiene nuestro periodista cultural, Carlos Maceda. ¡Qué gusto saludarte, Carlos! Adelante, ¿qué nos presentas? Buenas noches. Muy buenas noches, estimada Laura. Con el mismo gusto de saludarnos, vamos al detalle de la información cultural. El Museo Taller Erasto Cortés cumple 24 años de vida y para celebrarlo, el 31 de agosto habrá diversas actividades. Desde las 12 horas se realizará el Mercadito Gráfico. A la 1 inicia el Taller de Colais Surrealista. A las 3 la presentación musical No Tengo Cuerpo. A las 5 y media la inauguración de la exposición Memorias Colectivas y cierra el día el videomapping con Oscar Pinto. Nos vemos este sábado allá en la Siete Oriente, número 4. Y a unas cuantas calles de este museo se encuentra el Taller del Artista Jared Aramis, un espacio que fuimos a conocer y te presentamos en la siguiente nota. El artista plástico y gestor cultural Jared Aramis abrió su taller en una casona del Centro Histórico de Puebla, desde donde desea incidir en el sector cultural poblano. Era fundamental tener un espacio para hacer mi trabajo, para impartir las clases y qué mejor, un espacio ubicado en el Centro Histórico. Yo atesoro la arquitectura de la ciudad de Puebla, entonces me encanta venir al centro y por eso decidí hacer el estudio aquí, además de contar con un espacio que tenga buenas dimensiones, que tenga iluminación, que tenga ventilación por la misma práctica que realizamos. Giorgio Vasari fue un artista y teórico del arte, impulsor, entre otras cosas, de la Academia del Diseño en Florencia, creada en 1563. Por eso, este nombre fue el ideal para el taller que nos abre sus puertas. Entonces, de alguna manera, mi compañera de taller, Fatima Solana y yo, miramos muy factible que nuestro estudio llevara por nombre Vasari, que es el apellido de este personaje ilustre, que como él lo hizo, nosotros también decidimos crear un espacio con el objetivo de que en algún momento cree un renombre y que conozcan al taller como un espacio donde puedes aprender sobre pintura, sobre dibujo, sobre fotografía, sobre múltiples áreas artísticas. Los talleres que se están ofreciendo en este momento están vinculados a la plástica. Jared en particular se enfoca a los de pintura y dibujo. El próximo a realizarse sobre el retrato inicia en octubre. Un taller de pintura de retrato al óleo para quien guste adentrarse en estas técnicas oleosas, aceitosas. Sin embargo, también estamos abiertos a otras posibilidades plásticas, donde compañeros de la localidad de Puebla vienen a Vasari Estudio, hacemos la colaboración y prestamos el espacio para que ellos también impartan sus talleres. Un ejemplo de estas colaboraciones es el taller sobre técnicas alternativas de litografía, que impartirá Yayo Gutiérrez los días 7, 8 y 14 de septiembre. También estamos ofertando un taller de dibujo de figura humana con modelo vivo, es decir, se va a trabajar con un modelo desnudo para realizar un trabajo y ver diferentes aspectos del dibujo y el volumen. Este taller lo va a impartir Ulises Ortega, es un compañero con una gran trayectoria, es un académico, entonces lo que buscamos en este taller es dar la apertura a muchas áreas del conocimiento dentro del arte. Vasari Estudio de Creación Artística es también un foro para aquellos que buscan un espacio donde impartir sus talleres y para artistas de formación que necesiten un espacio para trabajar. También algo que me gustaría destacar es que por tener una preocupación sobre la gestión cultural estamos otorgando ciertas becas, ciertas dinámicas a la gente. Es el caso del taller de dibujo de figura humana que estamos otorgando una beca de un lugar para un estudiante que nos mande su portafolio, su carta de motivos por la cual quiere ingresar a este taller y sin problema viene a trabajar con nosotros. Los artistas residentes de Vasari están considerando abrir próximamente talleres de fotografía así como talleres teóricos sobre el arte en general. Para todos aquellos que también quieran visitarnos, quieran conocer cómo es la dinámica de la creación artística en un estudio particular en la ciudad de Puebla, es una gran oportunidad para que también nos conozcamos, también invito a otros talleres a que conozcan el trabajo que realizamos aquí y de esta manera poder gestar algunas colaboraciones. Visita Vasari, Estudio de Creación Artística, en la planta alta de la 2 Oriente 208 o en sus redes sociales y no olvides mandar tu portafolio. Con imágenes de Martín Quintanilla para Informativo Guapo, Carlos Macedo. Golden Juana, en colaboración con Siete Jaguar, nos invita a la expoventa de sombreros con Cianotipia, una colección dedicada a la naturaleza endémica de algunos bosques de Puebla y Veracruz, sábado 7 de septiembre a las 19 horas en la 2 Oriente 206, planta alta. Por su atención, muchas gracias. Regresamos contigo, Laura. Muchas gracias, Carlos. Que pases bonita noche. Vamos ahora a la información internacional. El 80% de las empresas alemanas informaron haber sido afectadas por robo de datos o tecnología de la información. Esto de acuerdo con los resultados de la encuesta de Bitkom, una asociación comercial del sector de la tecnología de la información de Alemania, la cual también señaló que Rusia es la responsable del 39% de los ataques. Según esta encuesta, la economía alemana sufrió daños por valor de hasta 267 mil millones de euros, equivalente a 297 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, a causa de actos de espionaje industrial, incluidos delitos informáticos. Activistas de ayuntamiento en el Reino Unido piden imitar el Acuerdo de París y prohibir pesticidas en zonas urbanas. La red de acción de pesticidas señala que, así como París brilló durante los Juegos Olímpicos, las ciudades británicas también pueden ser libres de químicos tóxicos. Más de 150 concejales y 15 mil ciudadanos apoyan esta campaña para proteger la sudumana y la vida silvestre en áceras, parques y áreas de juego. Científicos del Instituto Federal de Tecnología de Zurich han desarrollado una técnica para elaborar chocolate con toda la fruta del cacao y además sin añadir azúcar. Los elementos utilizados son la pulpa, el jugo, la cáscara y el endocarpio. Se dice que el sabor del jugo es similar al de la piña, siendo 14% dulce y con el cual se produce una jalea concentrada. La empresa de cultivo sustentable, COA, señala que la técnica de Kim Mishra, director del proyecto, podría reducir problemas de cultivo, costos y de la industria del cacao. Informativo Guad Deportes Y ahora Deportes, vamos contigo Joshua, buenas noches, te escuchamos. Vámonos con los deportes, Lau, te saludo con muchísimo gusto a ti y a todas las personas que nos acompañan en Informativo Guad. Iniciamos nuestra información deportiva invitando a toda la comunidad universitaria a que armen su equipo y participen en el torneo Lobo de Bienvenida 2024, del 9 de septiembre al 11 de octubre en las disciplinas de básquetbol, béisbol, handball, tochito bandera, voleibol de playa, entre otras más. Los alumnos interesados deberán asistir a la junta previa este próximo 2 de septiembre en punto de las 14 horas en la Arena Boab. Podrás consultar la convocatoria completa en www.ddcufi.boab.mx. Vamos ahora a la nota de esta noche, las informaciones de mi compañero Diego Escalona. La Dirección de Deporte y Cultura Física invita a estudiantes de nivel superior de nuevo ingreso y matrícula avanzada vigente a formar parte de las selecciones y preselecciones universitarias a través de su campo de pruebas. Estas visorías se llevarán a cabo del 2 al 6 de septiembre. Algunas de las disciplinas serán baloncesto femenil los días 2 y 3 en punto de las 13 horas y en su rama varonil los días serán los mismos a las 15 horas en la Arena Boab, baloncesto 3x3 en ambas ramas, el 5 y el 6 a las 9 horas en la cancha central. Para los interesados en practicar béisbol deberán presentarse en el estadio de este mismo deporte que se encuentra en el Comde los días 3 y 5 en punto de las 10 horas. Para Fútbol Asociación Femenil sus pruebas se llevarán a cabo del 2 al 6 a las 11 y 13 horas en el campo 6. Para su rama varonil estas serán el 4 y el 6 a las 10 am en el campo 3. Por su parte, Tochito Bandera abrirá su campo de pruebas los días 4 a las 10 am y 5 de septiembre a las 15 horas en el campo de fútbol americano. Si quieren consultar la lista completa de deportes con sus respectivos horarios, así como inscribirse, consulta la página de Facebook de Deportes Boab. Además, el Centro de Formación Deportiva Lobos Boab abre las convocatorias para sus actividades extracurriculares para niños y niñas a partir de los 5 años de edad, en esta ocasión para la disciplina de Taekwondo. Consulten la convocatoria completa en www.ddkufi.boab.mx y no dejen pasar esta oportunidad. Para Informativo Boab, Diego Escalona. En el estado de Puebla existen más de 600 bibliotecas públicas, las cuales ofrecen una serie de actividades gratuitas para públicos de todas las edades, además de la consulta de libros. Majo Castillo nos informa. ¿Sabías que Puebla es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de bibliotecas públicas? Conozcamos más acerca de estos emblemáticos espacios. Puebla cuenta con 618 bibliotecas alrededor de los 217 municipios del estado, las cuales forman parte de la red estatal de bibliotecas públicas. Aquí en lo que es el municipio de Puebla contamos con 34 bibliotecas. Tenemos bibliotecas en las juntas auxiliares, bibliotecas en algunos centros escolares, las bibliotecas que son de Secretaría de Cultura, como esta central estatal, la Biblioteca de Casa de la Cultura que se llama Gavino Barreda. Estos espacios establecidos por el estado resguardan una amplia colección de libros de diversos temas, los cuales están a disposición de cualquiera que los necesite. Los puedes consultar en las diferentes sedes o bien adquirirlos en préstamo para leer en la comodidad de tu hogar. Tenemos un área de consulta que está integrada por diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, en fin. Los libros que destacan de las colecciones de las bibliotecas son los libros del área del 800, que es literatura, y del 900, que es historia. En las bibliotecas públicas no solo encontrarás libros de carácter académico u obras clásicas de la literatura. También existe una colección infantil y otra juvenil, cuyo acervo abarca las novelas y sagas más populares de las últimas décadas. Además, podrás acceder a una colección para personas invidentes. En el interior del estado lo que es la colección braille la tiene la biblioteca de Tepeaca, de Tehuacán, la tiene la biblioteca Guillermo Prieto. Tenemos esta área precisamente que está conformada por 860 libros aquí en la biblioteca Miguel de la Madrid y también son libros de literatura, hay algunos libros infantiles y también con autores como los que te mencionaba, hay obras de Paz, hay obras de Elena Garro. Cada una de las bibliotecas que conforman la red ofrece una serie de actividades gratuitas de fomento a la lectura, como exposiciones bibliográficas, círculos de lectura, la hora del cuento y el tradicional programa de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca, que consiste en una variedad de talleres enfocados a las infancias. Entonces, invitar a la ciudadanía que aproveche estos espacios, que los haga suyos, que se apropien. Siempre tenemos una gama de actividades para todo público, para todas las edades y pues decirles que las bibliotecas siempre los estaremos esperando. Para consultar la oferta de libros, actividades y diversas sedes de la red, puedes ingresar a esc.puebla.gob.mx. Ahora que ya conoces esta información, no pierdas la oportunidad de venir a estos espacios y aprovechar todos los beneficios que brindan. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo Boab, María José Castillo. Y de esta manera llegamos al final de Informativo Boab. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias si nos siguieron en el 18.1 de TV Abierta o 118 de Megacable. Mañana jueves estará con ustedes mi compañera Tan Fonseca. Soy Laura Montiel. Gracias y disfrute la noche apenas empieza. No lo sé.